Mi nombre es Richard Muñoz López y quiero darle un saludo muy especial al Pastor Otoniel Villaquirán, quien ha sido uno de los gestores, una de las personas que Dios ha usado para traer un mensaje de algo muy importante, que es como el cambio de los cultivos en la parte alta para la gloria del Señor, ha sido una gran bendición este café, porque ha cambiado mucho la manera de vivir. Mi nombre es Pablo Emilio Taquinaz, quiero agradecer también a las personas que sabemos que están muy interesadas en apoyarnos en este proyecto, porque es muy importante para nosotros, como cristianos, nosotros hemos decidido cambiar el cultivo de la coca por el café, porque es que los cultivos ilícitos traen muchos problemas, muchas tragedias, y entonces en vista de eso hemos decidido cambiar esos cultivos y también muchos de ese proyecto, entonces nosotros vemos que ese proyecto va a ser de mucha bendición. Y bendiciones a todos allá los que nos están viendo, los queremos mucho en el amor de Cristo. Muy buenas tardes para los hermanos allá en Estados Unidos, y saludos al pastor Otoniel, a don Santiago, espero que estén bien de salud, contarles como yo he ido pasando después de que yo dejé los cultivos ilícitos, a mí la vida me ha cambiado, mejor dicho, como dice un 150%, porque me encuentro bien espiritualmente, con Dios, conmigo mismo, con mis hijos, y le estoy dando ejemplo a la comunidad, le estoy dando ejemplo a los hermanos de la iglesia, de que en la iglesia todavía hay gente que es cristiana pero que no están bien, entonces yo quiero ser un ejemplo para ellos, y que ellos en realidad cambien totalmente su forma de vida, su forma de vivir, y que en la comunidad ya haya dejado los cultivos buenos por meternos los cultivos malos, y eso lo que les traen es muerte, destrucción, enfermedades, les trae muchos problemas, entonces debido a eso yo invito a mis hermanos, a la comunidad, de que cambiemos, de que cojamos los cultivos ilícitos, que creamos en Dios que es el... Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristo Largo, el Señor me daba el privilegio de pastorear acá la iglesia, antes era una región cafetera, pero llegó para más o menos los años 80 la coca, fue el auge y todo este lugar, toda esta región se llenó de esos cultivos, y empezamos a orar porque conocimos del Señor y entendimos que con eso estaba, la gente era destruyendo, haciendo daño, y casi toda la gente de la iglesia tenía esos cultivos, y empezamos a orar y a pedirle al Señor que ellos pudieran salir de aquello, que otras personas, y el Señor nos mostró que la alternativa era el café, y la visión que tenemos es que toda esta región quede limpia totalmente de aquello, quede limpia de esos cultivos, me siento gozoso de que hayan personas que también tengan ese mismo sentir de ayudar, y es lo que queremos, que ustedes nos sigan ayudando en lo que más pueda, para alcanzar este sueño, esta visión que tenemos, de que todo este norte del Cauca sea transformado en eso, y que no se siga destruyendo las vidas, no solo de acá, de Colombia, sino de muchos lugares donde he llevado esto para dañar, para destruir las vidas, y con el poder de Dios vamos para adelante, con el poder de ustedes, gloria a Dios. Les doy gracias. 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 Gracias por ver el video.